Muchos de ustedes me han pedido una guía para poder hacer fotografía nocturna, así que por esa razón he venido a este lugar a tomar imágenes del cielo y mostrarles los equipos que necesitas, cómo se hace la fotografía, todo eso en este video. Entonces para poder hacer imágenes del cielo nocturno es necesario salir de las ciudades para estar lejos de la contaminación lumínica y tener un cielo increíble. El tipo de fotografía nocturna que vamos a realizar es la que se conoce como fotografía sobre trípode, que nos permite, utilizando el lente de la cámara, captar un gran campo. Eso quiere decir que vamos a poder tener paisajes con estrellas, constelaciones completas. Esa es la gracia de este tipo de fotografía y lo que vamos a captar es el movimiento de la Tierra. La rotación de nuestro planeta hace que todas las cosas en el cielo se muevan. Y como nuestro planeta tiene este eje de rotación, quiero que vayas mentalmente hacia el polo sur. Muy abrigado porque hace mucho frío. Tú vas a ver que las estrellas hacen círculos. Parados en el polo sur solo vemos la mitad del cielo. Si nosotros nos vamos al ecuador nos vamos a dar cuenta que vamos a tener hacia el norte y hacia el sur los círculos. Pero como no estamos en el ecuador ni en los polos, estamos en un punto intermedio. Esa prolongación del eje de rotación de la Tierra va a quedar a una cierta altura. Entonces todas las estrellas hacen círculos cada vez más grandes hasta que llegan al ecuador y empiezan a hacer círculos hacia el otro lado. Yo no sé cómo un terraplanista explica eso. Es cosa de pararse en cualquier parte del planeta, mirar cómo se mueven las estrellas. Y hablo de los terraplanistas porque este video es una colaboración junto a Javier Santolalla. Entonces necesito un amigo en el hemisferio sur que sea astrólogo, astrónomo, astros. En el hemisferio sur, Ricardo. Si no conoces el canal de Javier anda a ver el video, pero no antes de que termines este. Y si vienes de Datum Vlog, bienvenido. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer fotografía nocturna? Lo que necesitamos es primero un trípode. Ahora si no tienes trípode puedes poner la cámara en un zapato, sobre un auto, pero lo ideal es tener un trípode. Mientras más estable es el trípode, menos te va a afectar el viento, que no es menor en la noche. Lo otro que necesitamos es una cámara. Puede ser una cámara reflex digital, una mirrorless o bien una compacta. Lo otro que necesitamos es un control de tiempo. Este es el timer, que me permite hacer una fotografía de un minuto, diez minutos o hacer una fotografía tras otra. En el caso de algunas cámaras, vienen con aplicaciones que te permiten hacer lo que se llama un timelapse o fotografía de mayor tiempo de exposición. Lo que necesitas entonces en tu cámara es dejar todo en manual. Esa letra M, que no le tienes que tener miedo porque yo te voy a contar todos los pasos necesarios para poder hacer este tipo de fotografía. Paso 1. La apertura. La apertura es la cantidad de luz que le entra a la cámara. Esto se mide con lo que se llama el F-stop, que es básicamente la división entre la longitud focal del lente y la pupila de entrada. Entonces, lo que nos da es un número adimensional, que mientras más chiquitito es el número, va a ser más grande la apertura, por lo tanto entra más luz. Cada lente tiene su apertura específica. Para esta fotografía, en este caso, vamos a dejar el F más abierto, el numerito más chico, que nos dé la cámara. Así de simple. Paso 2. Tiempo de exposición. Si nosotros dejamos mucho rato tomando una fotografía, porque la Tierra se mueve, vamos a ver trazos. Entonces, nosotros no queremos tener esos trazos, porque no los queremos. Y para eso existe una regla, la regla de 500. Así se llama, porque tú tomas el número 500 y lo divides en el largo focal de tu lente. Y eso te va a dar el tiempo máximo en segundos que puedes hacer una fotografía sin que aparezcan los trazos. Ahora, eso es para una cámara full frame. Si tienes una APS-C como la mía, tienes que multiplicarlo por 1.6, que es el factor de conversión entre el tamaño del sensor. Ahora, si no se entendió lo que dije, lo más fácil es que tomes una foto de 10 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos. Prueba y error. Tomas una fotografía, haces zoom, ves si se ve el trazo, y si se ve, dale un poquito menos. Apuntando hacia el sur, hacia el norte, hacia el ecuador, porque obviamente las estrellas en el ecuador se mueven más rápido que las estrellas cerca del polo norte o el polo sur celeste. Entonces, el tiempo de exposición tiene que ser el mayor posible sin que tengamos trazos. Y eso va a depender del lente, del zoom que estés utilizando. Paso 3 es el ISO. Mientras más alto es el ISO, más información vas a tener, pero no se va a ver tan bien la imagen porque existe lo que se llama el ruido. Y el ruido se genera porque tu cámara tiene un sensor. Y ese sensor funciona gracias al efecto fotoeléctrico que descubrió Albert Einstein y que le valió el premio Nobel de física. Entonces, esto también es prueba y error. Yo recomiendo estar en torno al ISO 800. Hay cámaras que son más sensibles, hay cámaras que son menos sensibles. Prueba en torno a 800, hazle suma la imagen, vela en un computador y revisa que el grano, que el ruido no sea tan intenso. ¿Cómo te das cuenta del ruido? Porque van a existir algunos pixeles de color azul, de color rojo y de color verde. Porque tu cámara tiene una matriz que se llama matriz de Bayer y cada pixel capta el color rojo o verde o azul. Entonces, cuando aparecen muchos, quiere decir que el ISO está muy alto. Paso 4. El foco. El foco tiene que estar completamente manual. Algunos lentes tienen un switch de foco manual a foco automático y algunas cámaras tienes que ir al menú configuración y ponerlo en foco manual. Y no es fácil enfocar una estrella. Entonces, hay dos formas en que puedes realizar el foco. Si tu cámara tiene la opción de video y tú puedes ver las estrellas, todo lo que tienes que hacer es apuntar una estrella brillante, mover el foco y buscar el punto en el que la estrella está enfocada. Pero si tu cámara no tiene esa opción o cuando apuntas las estrellas no las ves, lo que tienes que hacer es un proceso de prueba y error, en el cual llegas a la distancia hiperfocal, al punto máximo del foco. Te devuelves un poquito y tomas una foto. Haces zoom en la foto y verificas que está enfocado. Si no lo está, mueves un poquito el foco, vuelves a tomar la foto, vuelves a revisar una y otra vez hasta que vas a tener el foco perfecto. Ahora nos queda poner la calidad de imagen en formato RAW para que puedas trabajarla con mayor detalle en el computador y setear el balance de blanco en luz día. Y listo, ya tienes todo preparado para comenzar a hacer tu fotografía. Entonces lo que voy a hacer es, con esta cámara, dejarla tomando fotos de 30 segundos durante dos horas y un poquito más para poder hacer un video. Y vamos a ver el movimiento de las estrellas en el cielo aquí en el hemisferio sur. Y ahora que tienes todas las imágenes tomadas, tienes que ir al computador y utilizar cualquier software para procesar video como Final Cut Pro, Premiere Pro, After Effects o cualquier otro, tomar las fotos y crear tu video. Ahora, si quieres una sola imagen donde se vean los trazos de las estrellas, ya sea las estrellas circunpolares o en el ecuador, tienes que utilizar un software que te permita juntar todas esas imágenes y generar trazos de estrellas. Si tú quieres que te muestre cómo se hace esto en el computador, cómo lo hice, dale like a este video. Si superamos los mil likes, lo hago. Eso, espero que te haya gustado esta colaboración. No dejes de seguirme en Instagram, Astro Vlog, y comparte tus fotos.